Hola gatito, te encontraron en la calle, porque llovía mucho, pero ya estás a salvo mi chiquitín, eres muy chiquitito. Para ser de la calle, estás muy gordito, claro, es que eres tan bonito que la gente no se resiste a darte comidita, eres muy chiquitín, ya estás aquí conmigo, no te preocupes, ¿vale bebé? ¿Quieres que te cepille un poco la colita? Es un peine especial para gatitos. Te voy a peinar la colita, así, tienes el pelito muy sucio, voy a tener que bañarte, pero por hoy ya habrás pasado suficiente. Pobrecito, eres muy pequeñito, claro, mira como ronroneas, claro, porque te mima la mami, eres muy chiquitín. Claro, tú querrías estar con la mami, tomando teta, ¿eh? Mi pequeño, eres muy bonito, tienes un pelaje muy suave, claro que sí, eres hermoso. Ya estás a salvo, chiquitín, ya no te va a pasar nada. Eres tan suave y bonito. Qué pequeño, le encantan los mimitos de la mami, le encanta que lo peinen, eres muy pequeño, creo que debes de tener un año, como mucho. ¿Te gusta que te susurre pequeñín? No te preocupes, ya no estás en la calle, ya no estás en la calle, hace mucho frío fuera, estabas en una cajita de zapatos, pero ahora estás en casita. Estás a salvo, pequeñita. Estás a salvo, pequeñita. Eres muy bonito. Eres adorable. Ahora estás con la mami, no te preocupes, mi amor. No sé cómo llamarte, creo que te llamaré bebé, porque eres muy pequeño y porque para mí serás siempre un bebé. Qué gordito, tienes pelaje blanquito y gris, blanquito y gris, qué hermoso. Parece que llevas un smoking, claro que sí, eres muy pequeñín. Tienes un poco de papadita, qué hermoso, qué hermoso. Te gusta el peine, claro que te encanta, estás ronroneando, qué pequeñito. Duérmete. 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 Chiquitín. Eres muy pequeñito. Duérmete. Chiquitín. Que mami ya está aquí. Eres muy hermoso. Qué bonito. Ya está, ya está. No te despiertes, chiquitín. Eres tan adorable. ¿Te gusta que te hagas así en los bigotes? Qué bigotes más bonitos. Eres muy hermoso. Eres súper guapo. Pensaba que eras gata porque eres muy bonito. Tu cara es muy... tienes cara de gatita. Pero eres un niño. Me lo dijeron en el veterinario. Qué hermoso eres. Mi bebé. Tan chiquitín y suave. Claro que sí. Claro que sí. Duerme. 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 Tu es de mí, tu es de mí Tu es de mí Tu es de mí Tienes tres colores, me he fijado Es muy raro que un gato macho tenga tres colores Se llaman gatitos cálico Eres muy especial Eres muy, muy especial Eres mi bebé Me encanta Qué lindo, le encanta que lo rasquen las orejitas así ¿Te gusta que te rasquen las orejitas así? ¿Te gusta que te rasquen las orejitas así? ¿Te gusta que te rasquen las orejitas así? Claro que sí Claro que sí Es muy chiquitín Muy chiquitín Eres muy bonito, mi pequeño Eres muy chiquitín Muy chiquitín Muy chiquitín Muy bonito, muy bonito Muy chiquitín, muy chiquitín Muy bonito, muy bonito Es un bebé Es un bebé Es chiquitín Es chiquitín chiquitín, qué bonito eres, te voy a peinar la colquita, qué chiquitín, qué bonito, es presumido, es un gatito muy presumido, viene de la calle pero él es sofisticado, es un gatito sofisticado, es muy chiquitín, muy chiquitín, muy sofisticado y muy bonito, es muy chiquitín, muy chiquitín y muy bonito, muy chiquitín y muy delicado, muy bonito, muy chiquitín, es mi bebé, claro que eres muy gordito y muy bonito, eres muy chiquito y delicado, me gusta mucho que seas tan gordito y delicado, eres muy suave, me gusta mucho que seas tan suave, eres muy bonito, me dejas bañarte, pero vas a ponerte a llorar, es que eres tan pequeño, te da miedo todo, eres muy chiquito, como ronroneas. Duerme bien, buenas noches, pequeñín.